...con Carlos Vallejera en la llegada. Recuerdo, corredores, recuerdo que todos, 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 por participar, podréis disfrutar ahora cuando recuperemos un poquito el aliento, nos aditoyemos de una cerveza Dolina, una de las firmas comerciales que está también con nosotros. Cerramos ya la categoría de 5.000, cerramos ya la categoría de 5 kilómetros, sigue llegando la primera vuelta de 10.000, es lo que cerramos, sigue llegando ahora. Corredores para los 5.000, a partir de ahora la primera vuelta de 10.000 queda cerrada, más corredores, más ruedas, con Rubén Zoballos, con 34.35, 10.000 metros que quedaron de atrás, toca avituallar, la primera vuelta de los 10.000 está ya cerrada, a partir de ahora todo, todo, todo es meta. Gracias. Gracias.